¿A dónde están los hombres? ¡Vamos a bailar y rezar! 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 Cantando esta noche A todos aquellos que siguen A la señorita cumbia Eso Y como baila esa gente Nada Aquí en la carreta La cumbia remaga La vamos a tocar Vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar La tienes que bailar La tienes que bailar No van a descansar No van a descansar No van a descansar Porque seguimos para el alto Y cumpliérselo, peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Para que siga bailando los niños, los niños, los niños Para que siga bailando las niñas, las niñas, las niñas Para que siga bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos Para que siga bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas Desde Guatemala, Roca Esclavos, en esas congas Métale tambor, métale tambor Y en la joya El Salvador Díaz Allá en competido Y en el chaparro 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 Y en el chaparro